Música Entra a la pista, Bogautín La invitación para todos a la pista de baile Vamos todos a la pista Oye, ¿qué pasión? Entonces solamente aplaude Que no va a bailar Que no va a bailar El Casaracir y a la gente de Irlanda A ver Ahora pues La pista es ustedes, chicos Para la gente de Nicosia La pista es toda suya Música 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 Valganazantes, Valganazantes Música 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 No, le da la gente de Nicacio Que no baila Vamos chicos a la pista Música Vamos a invitarlos Vamos a invitarlos hasta allá Música La pista está abierta, chicos Vengan por favor Dejen el trago Música Vamos a bailar Música Música Que rico Música 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 Bien, señores, acompañantes, en esta boda, vamos a realizar respectiva boda y vamos a hallar primero. Gracias por el cariño de nuestro don Amadeo y doña Lourdes. Un fuerte aplauso. Doña Lourdes, ¿acepta usted encontrar matrimonio con don Amadeo? Sí, sí, sí. Alcaldio Parraschi, vamos a tratar. Como ustedes han aceptado contra el matrimonio voluntariamente, ahora les declaro marido y mujer. El novio puede dar besos. Contrajero protesto. ¡No!!! ¡ saludo, regreso! Ahí está, felicitaciones. ¡Y siga la música! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Por aquí. Claudia. Acepte usted. Encontraer matrimonio con Alfredo. Alfredo. Z toxofkrlye. La compañía. Comaraca. El ha экранo. El PERNode. омination. Lo llamo. Pocalfito. Para la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.